Este tiene un costo de $125, el top lo pueden bajar ustedes si así lo desean, queda en $45 pesos, es un Italia también. Vean este otro modelo que simula ser de mezclilla, este viene con bolsitas en los costados, también trae su cadenita aquí, súper padre, hay más colores. Vean este otro conjuntito también está muy bonito, tiene un costo de $135, es de licra, viene con su top, esto nosotros lo podemos ir ajustando aquí y trae su capucha o su gorrito, hay más colores. Para ir al gym está súper padre, viene con su mallón, con sus leggings, modelo mostaza está en $55 pesos, viene con bolsitas en los laterales, batitas, estas sí muy frescas ahorita para Ciudad de México o estados más cálidos. Estos son un Italia también y tienen un costo de chamarritas, estas tienen un costo de, de este lado tienen los mom jeans, estos tienen un costo de $170 pesos, un costo de $70 pesos, este modelo, estas aplicaciones de metal, todas son de vinipiel y vean qué bonita, está muy padre, viene con una flor aquí. Vamos a, esta se la pueden poner pues así, nada más o me parece que también trae aquí adentro su cadenita, por dentro igual viene forrada. Sí, miren aquí está la cadena que es igual de metal. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren muy bien, yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal, si les gusta por favor regalenle su suscripción, es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que si YouTube les dice cada que publiquemos un nuevo video y recuerden que todos los días tenemos video nuevo en el canal a partir de las 6 de la tarde. El día de hoy nos encontramos en una tienda aquí en el centro de la Ciudad de México ubicada en Calle Aztecas en donde vamos a poder encontrar una gran variedad de pijamas, conjuntos, leggings, jeans, chamarras, etcétera, muchas opciones en cuanto a prendas. Si quieren ver todas las opciones que ellos tienen para nosotros por favor quédense hasta el final del día. Antes de comenzar con el recorrido queremos mencionarles algunos datos de la tienda, como tal la tienda no tiene un nombre pero la ubicación si se las podemos proporcionar, está ubicada en Calle Aztecas número 22 esquina con Costa Rica. El horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 5.30 de la tarde. La forma más fácil de llegar es por medio del metro, la estación más cercana es Lagunilla y pues bueno como ya les mencioné está sobre la calle Aztecas que más adelante se convierte en calle del Carmen. Las formas de venta es mayoreo, por pieza, por docena o por caja dependiendo de la cantidad de productos que ustedes adquieran, que ustedes compren pues los precios van disminuyendo. Para que les respeten el precio de mayoreo que son los precios que yo les voy a ir mencionando durante el recorrido deben de comprar mínimo tres productos de la tienda, pueden ser iguales, pueden ser distintos como ustedes lo deseen y las formas de pago son únicamente en efectivo. Vamos a dar inicio nuestro recorrido aquí por la tienda Aztecas 22, es la dirección, la tienda como tal no tiene un nombre y pues bueno tienen muchas ofertas por ejemplo de estos pantalones para dama que tienen un costo de 50 pesos. Por favor recuerden de cualquier forma confirmarlo, la información, precios aquí en tienda. Vean, está súper padre porque viene con esta cintita que nos ayuda como que a dar un toque diferente, un look distinto y la verdad es que la tela está muy cómoda, es ahorita para la temporada pues muy muy fresca, me encanta que es de resortito. Así pues depende tu talla, lo puedes estirar más o menos. Me parece que son un italla pero ahorita vamos a preguntar a personal de la tienda si es así, aparte el diseño está súper bonito, hay más colores y más diseños. Esta otra opción también está muy padre, este por ejemplo si es de licra, este la tela es como un poquito más vaporosita, este como les digo si es de licra, está en 50 pesos, viene con el detalle aquí de paliacate. Esta otra opción que es más cortito, igual es muy fresco ahorita para la temporada, igual está de oferta en 50 pesos, este modelo miren de líneas, este igual está padre en 50 pesos. Y por acá continuamos con estos conjuntitos, estos ya no son de oferta pero igual están muy bonitos y hay diferentes colores, en la parte de adentro ahorita les vamos a mostrar los colores que tienen disponibles. Este tiene un costo de 125, el top lo pueden bajar ustedes si así lo desean o lo pueden ir subiendo a su gusto, la manguita es corta, como les digo es de manga, perdón hay de más colores. Y tiene la opción que es de short, este tiene un costo de 105 pesos, el precio de este es de mayoreo que es a partir de 3 piezas o si compran una sola pieza le suben 5 pesitos. Este está padre, viene así el top y el shortcito. También vamos a poder encontrar este tipo de falditas de tul, que ya saben que están de moda, viene aquí con este holancito en la parte de abajo y miren la falda también que viene abajo o el forro de abajo más bien, es con glitter. Está muy bonito, me encantó el color, vean el elástico y tienen esta blusita, esta playera que igual es de glitter y está súper vaporosita, es muy delgadita y viene con estos detalles de lentejuela. Nos dicen en tienda que esto también es oferta y cada uno tiene un costo de 50, ah no vean yo pensé que venía por separado, pensé que era playera o blusita y la falda pero no miren, viene cosido de hecho. Y tiene un costo de 50 pesos, se ve muy bonito, ya sea con unas zapatillas o con tenis se ve padre. Luego por acá tienen algunas opciones de mayones deportivos, estos tienen un costo de 55 pesos precio de mayoreo, recuerden que si se compran una sola pieza le suben 5 pesitos o si este producto lo compran por ciento les queda en 45 pesos. Acá vienen las etiquetas, el modelo y viene con esta pretina que es ancha por dentro, miren, no es de esos que se transparentan ni nada, aquí ustedes pueden ver, el diseño está muy bonito. O tienen el corto que es pescador, ese tiene un costo de 55 pesos, igual el diseño es muy bonito, viene con esta pretina ancha para poder ocultar muy bien la pancita. Seguimos con este pantalón, este también es de Ligra pero vean, da como que la vista como si fuera un pantalón de vestir, viene con el detalle de los botones y tiene un costo de 50 pesos. Este también está en promoción, tiene bolsitas las cuales son reales y este otro modelo así como más buchoncito, este tiene un costo de 50 pesos. Vamos a continuar por acá con estas opciones, este vean, está también muy bonito, la tela ya es diferente, se siente como de gabardina más o menos y este tiene un costo de 95 pesos de mayoreo y miren, viene con este detalle como que si fuera ya su cinturón. Es de elástico, por acá trae sus bolsitas y es un italia, es un italia también. Vean este otro modelo que simula ser de mezclilla, este tiene un costo de 80 pesos, vean, también viene aquí como que si ya trajera su cinturón y viene con el detalle de desgarre en las piernas. Esperamos que si se alcance a ver muy bien y está en 80 pesos. Este otro modelo me encantó, la tela igual es más gruesa, viene con el detalle aquí del resorte, esto se puede ir ajustando, viene con bolsitas. Me trae su cadenita aquí, súper padre, hay más colores, está en 120 pesos y es un italia. Y tienen este otro modelo en color negro, este igual es deportivo, es largo, de licra y está en 80 pesos de mayoreo. Tienen este modelo también de pants, está muy bonito, tiene un costo de 95 pesos, hay más colores, la tela también está muy padre, viene con su cintilla aquí para poder ir ajustando. Viene con el detalle aquí en los costados con estas líneas y es un italia. También seguimos con esta opción, este tiene un costo de 65 pesos, precio de mayoreo, 55 la docena o 50 pesos por caja, la caja incluye 200 piezas. Este es de terciopelo y viene con esta cintita también, miren, viene con sus líneas aquí. Es delgadito, a pesar del material es delgadito, se siente muy cómodo y hay más colores. Esta otra opción cuadriculada viene con este detalle por acá, está muy bonito, las bolsas son reales, este tiene un costo de 85 pesos, igual es de licra. Está muy grueso, es tela ligerita pero está grueso para que no se te transparente nada. Ahorita vamos a ver algunos otros colores que tengan disponibles. Y esta opción, este tiene el mismo precio de 85 pesos, viene aquí con este detalle de la línea, trae sus bolsitas y por la parte de atrás es así, en 85 pesos. También vamos a poder encontrar una gran variedad de bolsas, estas igual ya están de remate, las que están del lado derecho, las pequeñitas, tienen un costo de 90 pesos. Vean, está esa fuchsia, aquí abajo tienen esta en color negro, la verde, estas son de vinipiel, están bonitas, miren. Aquí para que pueda ver un poquito mejor, viene con sus correitas para que se la puedan poner como mochilita y viene con varios compartimentos, la verdad es que están muy lindas y pues bueno, son como que muy casuales. Tienen también bolsas, estas están en 130 pesos, estas también están de remate, hay diferentes modelos y también de cada modelo hay diferentes colores. Esta por ejemplo que está en café, la tienen en beige, por acá esta opción, ah y son de vinipiel. Miren, esta también muy espaciosa, igual en 130 pesos en camel, en color crema y también la tienen en azul y en fuchsia. Por acá vean, este modelo que trae efecto como de serpiente, también en 130 pesitos. Por acá hay algunos otros modelos que les van a estar paneando para que los puedan ver. Vean, este otro conjuntito también está muy bonito, tiene un costo de 135, es de licra, viene con su top. Esto nosotros lo podemos ir ajustando aquí y trae su capucha o su gorrito, hay más colores. Para ir al gym está súper padre, viene con su mallón, con sus leggings, trae bolsita, lo cual también está súper padre. La cintilla que es ancha, la pretina, para poder, como les decía, como que ajustar bien el área del abdomen. Luego por acá tienen este pantaloncito que está ideal para la temporada, muy vaporosito. Este está en 85 pesos, hay más colores, hay más opciones y por acá tienen su cintilla igual para ajustar. Este se ve súper bonito, trae bolsitas y por acá tienen tallas extras. Los que ahorita lo estamos viendo son talla, son unitalla y estos ya son extras, en 2X, 3X y 4X. Estos tienen un costo de 105 pesos, viene con el detalle de bolsita. Por acá miren, está muy bonito, este ya es pues más sueltecito, más grande. Y trae bolsitas también en la parte de atrás, ahí pueden ver un poquito. Pero tienen esta otra opción, estos los veo como ya más formales, por si ustedes quieren usar este tipo de prendas, pues aquí van a poder encontrar. Son mayón, van a estar cómodas y a la misma vez se van a ver arregladitas con este tipo de prendas. Los vamos a llevar de este lado para que vean cómo se ven las bolsitas en la parte trasera, en estos dos modelos. Y luego por acá tienen también algunas opciones de ropita que está desde 15 pesos. Esto ya, igual son remates, son piezas únicas y tienen de todo un poco, miren. Por ejemplo, está este vestidito que es de licra, esta va al revés, esta sí miren. Esta está en 15 pesos. También, vamos a ver, por acá. Esta otra opción, este también es un vestidito, me parece. Este es extra grande. Ahí está, miren. De estos que se van ajustando en el área de las piernas. Y pues bueno, tienen muchos modelos diferentes. Por acá está faldita. Espero que sí se alcance a apreciar bien. Miren. Igual en 15 pesitos. Es cuestión pues de que ustedes vengan y revisen todo. Miren, aquí está este blusoncito también en 15 pesitos. Vamos a ver algo más por acá. Este ya es como el vestido que les mostré. A ver. Esta es una blusita. Sí, miren. Va así. Ahí. Así. Y también en 15 pesos. Ahora de este lado tienen opciones también de 30. Como este vestido. Que igual está bonito, miren. Ahí está. Por la parte de atrás. Está muy poqueto. Tienen esta opción. También de vestidito. Y vamos a ver este otro. Miren. Este también es un vestido en azul marino. En 30 pesos. Y de este lado tienen algunas otras opciones de bolsitas, de mochila. Estas están en 130 pesos. Las que estamos viendo de este lado. Y esta sección que está por acá. Las más pequeñitas. Están en 90 pesos. Ahora miren. De este lado tienen algunos otros pantaloncitos. Ahorita les vamos a mostrar en la parte de adentro. Este modelo mostaza está en 55 pesos. Viene con bolsitas en los laterales. Y la parte de las piernas. Y también arriba. Luego por acá. Estas tres opciones. Tienen un costo cada uno de 80 pesos. Hay más colores y más modelos. Más diseños. Estos son unitalla. Tienen este short. Que tiene un costo de 130 pesos. Está en talla 3, 5 y 7. Viene desgarrado del área de las piernas. Y esta opción está en 115 pesos. Igual desgarrado. Y es un poquito más largo. Ahora vamos a continuar con estos otros productos de oferta. Estos también tienen un costo de 50 pesos. Pero recuerden que el mayor es a partir de tres piezas. Entonces deberán de comprar tres productos. De estos para que les respeten ese precio. Y pues bueno. Tienen esta primera opción. Que viene con los detalles por acá. Me parece que este es como uno que ya vimos exhibido. Y bueno. Aquí está en color rojo. Tienen este modelo que también es muy parecido. De hecho es el mismo. Solamente que cambia el color. Este ya es en negro con blanco. Viene con forro en las bolsitas. La verdad es que está muy bonito. Está también amplio. Es ajustable. Ya saben. Es de licra. Tienen esta otra opción así encamuflado. Por la parte de abajo viene ya más entubadito. Es tipo jogger. Por la parte de adentro viene de esta manera. Igual se puede ajustar para que estés más acinturadita. Y las bolsas por dentro. Tienen este que es pixeleado. Este también está muy padre. Viene con el detalle de bolsa aquí en un lado. Es real. O vean. Si les gustan los tonos neón. Pues también está este modelo. De este lado tienen esta opción. Este también está grueso. Este también tiene un costo de 50 pesos. Cualquiera de estos que les estamos mostrando en 50 y son unita ya. Si quieren algo así como que más tradicional. Pues tienen opciones así lisas. Ah pero miren. Tiene aquí el detalle en un costado. Que viene así transparente. Viene así con esas transparencias. Está en color vino. Por acá está en rosita en 50 pesos. De este lado miren. Este que es de terciopelo. Este también está muy bonito. Viene con el detalle aquí en las piernas también. Con esta línea. Esto va en un lado. Pero yo se los pongo así para que se vea mejor. Hay más colores. Esta opción de florecitas. Igual viene con sus bolsitas. Y bueno. Este también. Está en 50 pesos. Por la parte de adentro es así. Y no se ve que sea transparentoso. Este modelo ya es más grueso. Viene con el detalle aquí desgarrado. En el área de las rodillas y de las piernas. Voy a tratar. No creo que alcance hasta ahí mi brazo. Pero aquí sí miren. Ahí viene. Así desgarrado. Y aquí también. Igual el mismo precio. Este de líneas. Igual con bolsitas. Este otro modelo que es más cortito. Viene con su cintita. También bolsitas. Y tienen faldas. Estas floreaditas. Igual ahorita para la temporada. Pues para andar más frescas. Estos productos que les estamos mostrando de ofertas. Miren. Se los entregan de esta manera. Así. En sus bolsitas. Los que tienen aquí son los que están exhibidos. Para que ustedes puedan ver más a detalle. Aquí les mostramos un poquito. Vienen pues en sus bolsitas así. De celofán. Todo perfectamente empaquetado. Limpio. Y nuevo. Acá miren. Así están. Los modelos. Para que ustedes también los puedan ver. Por acá miren. Estamos viendo los otros colores de los conjuntitos que vimos en el maniquí. Está en rojo. Que es así como más quemadito. Tienen el verde militar. Por allá tienen también en color gris. Y bueno. Estos tienen un costo de 125 pesos. También la opción. Que sigue. Que es la lila y la gris. Eso les comentamos que están en 135 pesos. Y tienen los de licra. Los de shortcito. Que están más cortitos. En color azul. En amarillo. O mostaza. En rosa. Y también los tienen en fuchsia. Esos tienen un costo de 105 pesos. Y vean. Tienen estos otros que vienen con el top. Y el mallón decorado. Ahorita vamos a pedir que nos muestren uno. Para poderse los enseñar. Los que están por acá. Esos están en. 100 pesos. Miren. Aquí están. Los leggings. El malloncito. Igual la licra se siente. Pues muy bien. Muy cómoda. Estira bastante. Ahí. Lo solté. Miren. Y aquí está el top. Como les digo. Estos ya son más deportivos. Los tirantitos son anchos. Y por la parte de atrás. Viene con este tipo de cruzadito. En 100 pesos. También lo tienen en más colores. Está en morado. Allá atrás está en rosa. Y en color azul. Luego. En la parte de arriba. Esos malloncitos. Tienen un costo de. Ajá. 80 pesos. Cada uno. Igual hay diferentes colores. Miren. Aquí creo que se alcanza a apreciar. Cómo es que viene el pantalón. Que les mostramos en la parte de afuera. Con las cadenas. Y también con la bolsita en un costado. Aquí lo tienen en color beige. En azul. Y verde militar. También en rosita. Tiene un precio de. 120 pesos. 120 pesos. Luego por acá están las opciones. En tallas extra. Que es el. Verde. Gris. El rosita. Negro. Y el azul. Estos también son diferentes opciones. En cuanto a colores. Y también son dos modelos diferentes. Está ya. XL. 12 XL. 13 XL. Y 4. Hasta 4 XL. Y tienen un costo de. 105 pesos. Por acá más opciones de los pantaloncitos. Estos que son tela así muy cómoda. Muy ligerita. Estos tienen un costo de. 85. 85 pesos. Recuerden que todo lo que estamos viendo ahorita. Son unita ya. Por acá ya empiezan más opciones de leggings. Estos ya vienen sin el top. Ya es el puro. Son los puros leggings. Los puros mayones. También tienen diferentes opciones. Y estos están en. 55. 55 pesos. Si compran de mayoreo a partir de 3 piezas. Y si compran el ciento queda en 45 pesos. En la parte de arriba tienen algunas otras opciones. También aquí es variable el precio. Ok. Y pues bueno vamos a comenzar. Con los cuadriculados. Que son como los que vimos acá en la parte de abajo. Que igual ya les mencionamos precios. Y por acá tienen algunas otras opciones. El azul en cuánto está. 95. 95 pesos. Y luego el negro. Igual 95. 95. También el rojo o vino. Y el otro azul. En 105. 105. Igual es tela de leggings. De leggings. Ajá. Sí. Ah ok. Y miren por acá por ejemplo el de líneas. Este de. Sí líneas. Que en color blanco con. 75. 75 pesos. Es de dama también. Ok. Y tienes más colores. Ah miren aquí nos van a hacer el favor de mostrárnoslos. Negro y azul. En color negro y azul. Para dama ¿verdad me dijiste? Ah miren este está súper padre. Es igual como que más flojito. La talla. Mediana. Mediana, grande y extra grande. Ah ok. Y nos dicen que es talla mediana, grande y extra grande. Y este también se puso muy de moda. Así como que más sueltecitos. Y vean. Vienen abiertos en la parte de abajo. Para usarlos con los tenis esos que también son así como que muy anchos. Muy gruesos de la suela. Pues está ideal. Y está a muy buen precio. También lo tienen en color negro. Que de hecho es el que está en la parte de arriba. Y luego por acá vamos a comenzar con pijamitas. Las pijamas que están en la parte de arriba. Miren viene en el pantaloncito con la parte de la blusita. Hay también de diferentes colores y diferentes estampados. Estas tienen un costo de. Las pijamas. 95 y 135. 95 pesos. Estas opciones que es hasta la azul. Y de la café a la gris en 135 pesos. Estas también son un italia. Y las tienen ya vieron ustedes en diferentes colores. Estas ya son como que un poquito más calientitas. Para las personas que viven en estados de la república mexicana. Pues en donde hace frío. O para la temporada de lluvias. Que ya estamos muy cerca. Que ya saben que a veces en la noche se siente un poco de frío. Y luego por acá tienen las batitas. Estas sí muy frescas ahorita para Ciudad de México. O estados más cálidos. Estas son un italia también. Y tienen un costo de 75 pesos cada una. ¿Baja el precio si la compran por docena? 5 pesos. Ok. Si compran por docena entonces queda en 70. ¿Por caja? Por caja igual a 70. En 70. Ok. Y miren de este lado tienen. Este es el mismo que vimos afuera. Cambia ¿verdad? Largo. Ok. Si miren este ya es un poquito más largo en cuanto a la licra. Y también el top viene diferente el corte ¿no? En la zona del pecho. Estas tienen un costo de? 115. 115. ¿Esos son los tres colores que manejas? No. Negro, azul, verde. Negro, azul y verde. Ok. Y luego lo de la parte de abajo. Esto de tie dye. Shorts. ¿Son shorts? ¿Nos podrías mostrar una porfa? Miren igual los colores están muy bonitos. En azul, en rosita y rojo. Están muy padres. Ahorita nos va a mostrar uno. Esta es la blusita, playerita. Está muy bonito. Y también es amplio. Pero he visto que está así como que muy de moda también esto. Vean. Viene también el shortcito. Que igual no es tan cortito. No es tampoco tan largo. Y debido al vuelito que tiene. O sea, cuando tú te lo pongas se va a ver como que si fuera una faldita. Y ya vimos que hay diferentes colores. En 105 pesos. Luego al lado tienen esta blusita de tirantes anchos. Esa está en... 75. 75 pesos. Y en la parte de abajo vean estas decoradas con gatito y pedrería. Y con un pajarito. Estas tienen un costo de... 90. 90. ¿Cuálquiera de las dos? La del gatito 140. La del gatito 140. Pero ya es... Con diferentes colores. Ok. Pero ya es más larga. Es más un blusoncito. Continuamos de este lado con chamarritas. Estas tienen un costo de 220 pesos cada una. Precio de mayoreo. Es a partir de tres piezas. ¿Las piezas pueden ser iguales? No, diferentes. ¿De toda la tienda pueden ser? Ah, ok. Recuerden. Para el mayoreo entonces son tres piezas. Y pueden ser iguales o pueden ser distintas. Y esa es su elección. Tiene diferentes modelos. Miren. La primera, por ejemplo, viene desgarrada en el área de los hombros y también en el área del abdomen. Y es así como que muy ajustadita. Luego la siguiente es en color negro. Viene con los botoncitos en el centro muy bonitos en color oro viejo. Ahí indica que el precio es de 180. Pero está mal. El precio real es de 220. Se colocaron por error. Y luego por acá continuamos con esta que es en tono... Se ve más blanco. Y pues bueno, está en 220 también. Luego por acá la gris. Esta también en 220. Está muy bonita. Viene con bolsitas en la parte de arriba. Tienen la otra opción que es en color azul. Y pues bueno, las demás ya también son en color azul. Acá en la parte de abajo tienen esta que es así como que muy clásica. En 220. Y la más larga tiene un costo de 180 pesos. También está en color negro en 220. Que está por acá. Y por acá tienen también algunos chalecos. Los chalecos cada uno están en 190 pesos. Y las tallas que manejan es chica, mediana y grande. Chalecos y chamarras. De este lado tienen los mom jeans. Estos tienen un costo de 170 pesos. Precio de mayoreo cada uno. Y tienen diferentes diseños también. Estos vienen por talla chica, mediana y grande. Nos indican en tienda que la talla chica abarca una 5.7. La mediana una 9.11. Y la grande pues ya va de una 13. Y aquí vean, también hay diferentes diseños. Hay en tonos así azulitos, sin rasgaduras, lisos. Y por acá tienen las opciones en diferentes tonos de azul. Está el clarito, más fuerte, en blanco, etc. Recuerden, cada uno en 170 pesos ya de mayoreo. Jeans en corte skinny también vamos a poder encontrar aquí en la tienda. Estos tienen un costo de mayoreo de 160 pesos. Y manejan de la talla 3 a la talla 15. Igual tienen diferentes colores, diferentes modelos. Hay algunos que están con rasgaduras, algunos que vienen lisos. Hay opciones deslavadas. También tienen opciones con resortito en la parte de la cintura. Y también si compran por caja, el precio disminuye más. Está en 135 pesitos. Ya dependiendo de la forma en cómo los compren, pues será el precio. Acá estamos viendo algunos otros modelos también de jeans. Les repite el precio. 160 de mayoreo a partir de tres piezas. La docena en 145. Y la caja en 135. Ahorita vamos a preguntar cuántas piezas trae la caja. Ahorita les informamos. Y por acá miren, tienen otras opciones también de jeans. Cualquier modelo está en el precio que les estamos mencionando. De cualquier forma, les volvemos a pedir que por favor, ustedes al momento de venir a tienda, confirmen toda la información que se les proporciona durante el video. Nos indican en tienda que la caja de jeans trae 144 piezas. Viene surtida tanto en modelos, que son aproximadamente unos cuatro diferentes, y también en las tallas que les mencionamos que ellos manejan, que es de la 3 a la 15. De este lado tienen opciones también de faldas, ahorita de temporada. Estas igual son de mezclilla. Tienen un costo de 145 pesos cada una. Igual, tienen el primer diseño que es con bolsitas en los costados. Tienen opción en azul claro, que viene con las rasgaduras. O la opción azul oscuro, que viene con detalles también desgarrados. Cada una en 145 pesos. O por acá tienen la opción de jeans. Estos también están muy padres. Tienen un costo de 130 pesos cada uno. Igual, hay en diferentes modelos. Estos, por ejemplo, que vienen dobladitos de la parte de las piernas y con rasgaduras. O tienen la opción deshilachada, igual del área de las piernas. Aquí estamos viendo los otros tonos de los pants que vimos en la parte de afuera. Aquí para que ustedes vean todas las opciones de colores que ellos manejan. Por ejemplo, este de la franja. Está en morado, lo tienen en amarillo, en beige, en rosa. Y el de terciopelo, por ejemplo, que está igual en morado, en mostaza, en rosa, en negro. Estos modelos ya se los mostramos afuera. Aquí nada más les estamos mostrando las tonalidades. Y recuerden que todos los productos vienen en sus bolsitas de celofán. Es como a ustedes se los entregan. En esta tienda también vamos a poder encontrar bolsas de mano. Son de fiesta y la verdad es que están muy económicas. Estas tienen un costo de 70 pesos. Este modelo es grandecito. Pero vean la piedra. Villa súper bonito. Viene con este detalle también. Y por dentro me gusta porque viene con su cierre. Este es así como más grandecita. Aparte ahorita para algún obsequio o sobre todo para las chicas que se van a graduar. Pues aquí pueden venir y encontrar su bolsa. Este modelo también trae su cadenita. La cual no es de plástico, es de metal. Y está muy padre. Por dentro aparte viene forradita. Y me encantó el color del forro también. Esta recuerden está en 70 pesos. Y no nada más la tienen en estos colores. De cada modelo que les vamos a mostrar tienen aproximadamente 5 tonalidades diferentes. Esta es la primera. Luego vean esta otra opción que viene aquí con estas aplicaciones de metal. Todas son de vinipiel. Y vean qué bonita. Está muy padre. Viene con una flor aquí. Vamos a... Esta se la pueden poner pues así. Nada más. O me parece que también trae aquí adentro su cadenita. Por dentro igual viene forrada. Sí, miren. Aquí está la cadena que es igual. De metal. Y aquí vienen los orificios para poderse la poner. Y trae aquí diferentes compartimentos. En 50 pesitos. Luego tienen esta otra opción. Esta está también muy bonita. En color negro se ve muy elegante. Por la parte de atrás es así. Aquí el material es así como muy suavecito. Por dentro viene de esta manera. Igual miren. Vamos a abrir. Y así es por dentro. Igual viene con su cadenita. 50 pesitos. Y ya saben que pues el negro nunca falla. Este color siempre combina con cualquier outfit. Seguimos con este modelo que miren. La pedrería que trae aquí. Mucho brillito. Mucho bling bling. Para pues precisamente cuando salimos de fiesta. Pues brillar. Aquí está por la parte de atrás. Igual esta se ve muy elegante. Viene con un par de brochecitos imantados. Esta ya viene muy espaciosa. Vamos a abrir el cierre. Y vean como es por dentro. Está muy bonita. También. Y está en 50 pesitos. También trae su cadenita. Para podértela colgar. Sin ningún problema. Y trae las manitas desocupadas. Este modelo. Miren. Este modelo es como el primero que les mostramos. Parecido. Solo que este es en color fuchsia. Viene con este detalle aquí. Con este herraje. Y con pedrería. Por la parte de atrás. Es totalmente lisa. Y por dentro. Vean que bonita. Aquí trae también su correita. Para que ustedes se la puedan colgar sin ningún problema. Está en 50 pesos también. Esta opción que simula como tela aquí de serpiente. De víbora. Igual viene con esta aplicación. Por la parte de atrás se ve de esta manera. Es como de charolito también. Charol. Perdón. Y por dentro viene igual. Con este forro. Y con su cadenita. Luego por acá. Este modelo. Que pensé que ya se los habíamos mostrado. Pero no es diferente. En color gris. Pero este es más gris como verdoso. No sé. Espero que se alcance a ver muy bien el tono. Por dentro viene de esta manera. Igual trae su cadenita. De muy buen espacio. Aquí sin problema. Ya puedes poner tu celular. Un poquito de maquillaje. Este modelo. Que está por acá. Estos que les estamos mostrando. Pues son precisamente los que ellos tienen para mostrar. Pero pues a ustedes les muestra. Les dan perdón al momento de venir a comprar. Este otro modelo. Que está pues. Este. Guardadito. Igual en 50 pesos. Este modelo. En color rojo. Vean. Con un moño aquí. En la parte central. Esta en color rojo. Luce muchísimo. Por dentro viene de esta manera. Y. Por último. Esta opción. Súper brillosita. También en color dorado. Por acá. Esta sí ya es más pequeñita. Es más delgadita. Y tiene dos compartimentos. Ahí está. Miren. Igual viene con su cadena. En 50 pesos. Seguimos con esta bolsita. Que es tipo Kipling. Esta está en 3 por 100. Hay también diferentes modelos. Está muy bonita. Miren. Trae varios compartimentos. Esta es de lonita. Está súper práctica. Para cuando quieres llevar así como que lo esencial. No sé. Tu cartera. Tu gel antibacterial. Un poco de dinero. Y listo. Y listo. Trae muchos muchos compartimentos. Y se ve pequeñita. Pero está espaciosa. Como les digo. Pues trae muchos compartimentos. Y trae su cinta. Para que te la puedas poner como una crossbody. En 3 por 100. Esperamos que el video les haya gustado. Y sobre todo servido. Si fue así. No se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no. Nos siguen en redes sociales. Se las dejamos en cajita de descripción. Al igual que toda la información de la tienda. Va a estar en cajita de descripción. De este lado mi foto en un circulito. Por si aún no se suscriben. Por favor vayan a suscribirse. Y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.